...y casi casi montado A ver que tal se porta hoy la Oxido Que ahora se llamaría la fiesta Bueno que esto ya toma color De momento color verde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué guapísima! ¡Esa no vale! ¡Menos mal camino se me ve! ¡¿Otra?! ¡¿Otra por si acaso?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese es el toque de queda. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, guapísima! ¡Un beso! ¡Gracias, papas! ¡Gracias, papas! ¡Gracias, papas! Espera, que yo no te tenía, espérate Espérate, que yo no te hice ¡Eh, eh, eh! ¡Oley! ¡Patata! Espera que se encienda la máquina que no está encendido. ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Pues ahí puede estar en el sitio más oscuro! ¡El único sitio que no hay luz! ¡Puedo esperar un poco! ¡Que no tenga flash! ¡Que no tengo flash! ¡No sé a dónde miro! ¡Alguien que se encienda a un mechero que no tengo flash! ¡Hala! ¡A dónde miro! ¡Mirad a quién mira! ¡Mira! ¡Y los damos! ¡No sé a dónde! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.